La información exacta de tus artistas, ahora, Exadios. Uno de los más recientes escándalos en la web es sobre Miley Cyrus y Liam S. Ward. Al parecer Miley está esperando un bebé, según un reporte de la revista OK. Al parecer es una niña y ambos desean crearla en Australia. Después de más de un año de estar soltera, Mariano Ochoa nos deja ver en sus redes sociales que está iniciando una nueva relación. Su nuevo novio es Mauricio Baca y la cantante de O7 ha demostrado en su post que está más enamorada y contenta que nunca. En cantante, Anuel ha recibido muchas críticas en redes sociales por un enorme tatuaje que se hizo en la espalda de la cara de su nueva novia, Karol G. Muchos pensaron que era algo inapropiado e incluso exagerado. Pero al parecer se ve muy contento con su nuevo tatuaje y ha hecho caso omiso a todos esos comentarios. Y recuerden, yo soy Lucian y estas son las ExaNews. Esta fue la información exacta de tus artistas. ExaNews.